El plan es el Ente Rector en el Planamiento Estratégico del Sector Público Peruano. Y en ese sentido nosotros, el año pasado, en abril del 2014, sacamos una directiva para estandarizar cómo se debe hacer el planamiento estratégico tanto en los sectores, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales. Y en ese sentido nosotros buscamos que todos los entes, todas las entidades del Estado tengan una mirada a futuro. Que esta mirada a futuro no solamente sea a 4 o 5 años, sino que vayamos más allá, hasta el 2030. Y que en esa visión a futuro, nosotros prioricemos lo que queremos como región. Cuáles son esos grandes problemas, grandes objetivos que queremos solucionar y queremos alcanzar al 2030. Y comenzamos a trabajar desde ahora. El motivo de visita es consolidar la asistencia técnica, que CEPLAN va a iniciar con el equipo técnico del Gobierno Regional de Cajamarca. La asistencia técnica consiste en la actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado. Fue realizado en el 2010 o 2011, si no me equivoco. Y esto necesita ser actualizado. El equipo técnico de CEPLAN va a venir aquí. También el equipo técnico de Cajamarca va a ir a Lima. Y todo esto para trabajar este Plan de Desarrollo Regional Concertado, que lo que busca es que los objetivos estratégicos de la región sean priorizados y estén, obviamente, articulados con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y con los objetivos de desarrollo de los sectores. Nosotros, a todos los gobiernos regionales, estamos trasladando un equipo técnico de 3, 4 personas. Este equipo técnico visita la región, trabaja, hace talleres 2, 3 días. Y también buscamos que los equipos técnicos de los gobiernos regionales vayan a Lima también a recibir capacitación de otros especialistas, en temas de perspectiva, en temas de indicadores. Es decir, buscamos que haya una transferencia de conocimientos, que es lo más importante, una transferencia de conocimientos al equipo técnico de los gobiernos regionales. Primero, va a ayudar en el sentido que están recibiendo una transferencia de conocimiento de un planeamiento estratégico moderno, que hoy día se hace en todos los países del mundo. Los países desarrollados hoy día miran a futuro. Y en ese sentido, buscamos que los equipos técnicos reciban esa capacitación, esa transferencia de conocimientos y comiencen a trasladar lo que quiere la región como prioridad. Y también buscamos la participación de todos los actores, que este plan no solamente sea desarrollado, por un equipo de dos o tres personas del gobierno regional, sino que sea producto de la priorización, donde se han involucrado a los actores principales de la región, y para que este plan tenga una sostenibilidad en el tiempo. ¡Gracias!